Todo el mundo está hablando de lo mismo. Belén Esteban ha concedido una entrevista en el diario El Mundo, y ha dado una serie de titulares muy suculentos que dejan muy poco a la imaginación. En la colaboradora ha hablado de su pasado, y ha dejado muy claro que en ningún momento quiso ser famosa. Promete que la popularidad le llegó de una forma completamente inesperada, y ha sacado a la luz una serie de secretos que nadie imaginaba. Belén Esteban ha contado que cuando conoció a Jesulín de Ubrique estaba estudiando. Asegura que nadie le ha regalado nada, y que ha tenido muchos trabajos para salir adelante. En alguna ocasión ha explicado que cuando viajaba a Andalucía para visitar a Jesulín de Ubrique durante el tiempo que eran novios el torero no le pagaba los billetes de tren. Belén Eso demuestra que su relación era completamente desinteresada, y que Belén estaba tan enamorada que no le importaba nada con tal de ver a su novio. En un primer momento ocultó a sus amistades lo que estaba sucediendo en su vida, y durante un tiempo mantuvo la historia de Jesulín en secreto. Belén Pero de un momento a otro se convirtió en un personaje muy popular y dejó de esconderse. Siempre ha ido con la verdad por delante, y asegura que eso le ha servido para sentirse cómoda con la fama. Es verdad que muchas veces me gustaría poder salir a la calle tranquilamente sin que me reconocieran, pero no me quejo. A mí la fama no me agopia. Hago mi vida normal. Mira, hoy he estado comprando en el hiperusera y aquí todos me conocen. Tú preguntas dónde vive Belén y todo el mundo sabe dónde vivo. ¿Dónde compra Belén y te dicen dónde compro? ¿Dónde desayuna Belén y te dicen dónde desayuno? Declara después de dejar muy claro que no se siente presionada ni agobiada por su popularidad. La vida de Belén Esteban no ha sido nada fácil porque siempre ha estado sometida a los medios de comunicación, y a las críticas de sectores que han sido muy duros con ella. Belén ha dejado muy claro que en ningún momento se acercó a nadie por dinero ni por fama. Prueba de ello es que ha renunciado a hablar sobre determinados aspectos que le podrían reportar muchos beneficios. Ahora siempre que habla lo hace sobre su presente o sobre su pasado, pero nada que tenga que ver con Jesulín de Ubrique. Belén Esteban da su entrevista más esperada. Belén Esteban ha explicado cómo pasaba el tiempo cuando no era una de las personas más famosas de los medios de comunicación. Miro para atrás y veo un cambio grande, pero también es cierto que siempre he sido una chica muy normal. Lo sigo siendo. Mis amigas son mis amigas de siempre, las de la infancia y me muevo por los sitios que me he movido siempre. Sigo siendo la chica que iba a la piscina municipal del barrio de la Concepción con toda la familia. Nos íbamos al río y estábamos todo el día jugando a las cartas, jugando al parchís. Era una chica normal, una chica feliz, comenta. Belén Esteban asegura que no ha perdido su esencia, y que todavía sigue relacionándose con las mismas amistades de siempre porque para ellas son un aspecto fundamental en su vida. Ha dejado muy claro que es una mujer trabajadora, y que nunca ha intentado sacar partido de nada, y que todo lo que le ha venido ha sido de forma casual. Belén no puede negar que ha ganado mucho dinero hablando de sus relaciones sentimentales, pero también es cierto que ha sido muy generosa con la prensa. Asegura que recuerda perfectamente cómo fue el primer reportaje que vendió. Piensa que la fama no le ha cambiado porque ella siempre ha tenido en valor que lo único importante era el trabajo y la dedicación. Yo estaba estudiando para auxiliar de clínica, que lo sabe muy poca gente, pero luego tuve la relación con Jesús, Jesulín de Ubrique, y la vida me cambió. Hasta entonces había hecho de todo. Había trabajado cuidando niños, planchando, limpiando casas, asegura. Está seis convencida de que Sálvanme es el programa de su vida porque le ha llegado en el mejor momento, y ha sabido aprovechar los aspectos positivos que le aportan sus compañeros. Por ese motivo ha dejado muy claro que no tiene ninguna intención de abandonar el programa de Jorge Javier Vázquez. Y considera que va a retirarse de la televisión cuando finalice la última emisión de este espacio. Eso si sus jefes siguen apostando por ella, que todo hace pensar que sí. Gracias.